Cómo decirle que la amo, que la quiero, que sin ella yo me muero Que es el centro de mi corazón, cómo decirle, cómo decirle No me atrevo a confesarle mi amor, tengo miedo de escucharle decir Que ella tiene una ilusión y que no me incluye a mí Es tan linda como un rayo de sol y no sabe que la llevo en la piel Clavada con mi espada, dividiendo en dos mi ser Cómo decirle que la amo, que la quiero, que sin ella yo me muero Que es el centro de mi corazón, cómo decirle que por ella está la vida Sin dotarlo yo daría, que la quiero con el corazón Cómo decirle, cómo decirle Y con el corazón, para ti, los Anders Esta linda como un rayo de sol y no sabe que la llevo en la piel Clavada con mi espada, dividiendo en dos mi ser Cómo decirle, cómo decirle Cómo decirle Cómo decirle que la amo, que la quiero, que sin ella yo me muero Que es el centro de mi corazón Cómo decirle que por ella está la vida Sin dotarlo yo daría, que la quiero con el corazón Cómo decirle, cómo decirle Cómo decirle, cómo decirle Cómo decirle, cómo decirle Gracias por ver el video.